Y es el ritmo y el sabor a marea musical y seguimos jumbiando el mundo A mi tía la Federica la mandaron a llamar que se viniera pa'l norte y se pusiera a trabajar A mi tía la Federica la mandaron a llamar que se viniera pa'l norte y se pusiera a trabajar Llegando a los callejones que se pone a chambear trabaja con un chinito, ese de apellido Chan Al paso de algunos meses ella se quiere casar, nada mas que ese chinito el nombre le fue a cambiar Al paso de algunos meses, ella se quiere casar, la dama que es de chinito, el nombre le fue a cambiar Le puso Maru, le puso Maru, le puso Maru, 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 Maru Chan Le puso Maru, le puso Maru, le puso Maru, 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 Maru Chan Y ahí te va Robin, querías Y quien quiere una Maru, una Maru Chan Cada que van a una fiesta, les empiezan a gritar, que pasa el esteño Maru con su esposo y señor Chan Cada que van a una fiesta, les empiezan a gritar, que pasa el esteño Maru con su esposo y señor Chan Que pase Maru, que pase Chan, que pase Maru, 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 Maru Chan Que pase Maru, que pase Chan, que pase Maru, 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 Maru Chan Que pase Maru, que pase Chan Que pase Maru, 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 Maru Chan Que pase Maru, que pase Chan Que pase Maru, 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 Maru Chan Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.